A part of the cure, I am a part of the disease A part of Juanito, vamos a saludar a la mamá Changa Que hoy, esta noche se encuentra presente, un saludo desde aquí, sí señor De todo corazón, de parte de Gigante de los Sonidos en México Sonido Cóndor Y fíjate qué bonito, es de conocer y de conocer en vida, ¿verdad? Ya cuando nos carga la chingada, pues ya para qué, ¿verdad? Sí señor, y bueno, esta noche quiero dedicar este siguiente tema musical Hoy, se lo voy a dedicar a una persona que realmente siempre admiré Y que hoy, en esta noche, sí señor, desafortunadamente Ahí, ahí está, sí señor Y bueno, hoy, esta noche quiero de verdad dedicar este siguiente número Vámonos para toda la banda que hoy, en esta ocasión se encuentra presente Una persona que admiré bastante Y que ya no se encuentra presente con nosotros Pero hoy lo vamos a recordar como debe ser recordado la gente grande La gente que de verdad hizo historia La gente que por ellos, muchos de los sonidos estamos aquí presentes, ¿ok? Así es que nos vamos, escuchen ustedes Hoy, hoy, esta noche, al papi de los sonidos en México Reciban un saludo amistoso De parte de su amigo Pablo Perea El sonido arcoiris Sí señor, ahí está uno de los más grandes sonidos que han existido En todo el mundo soninero Orgullosamente del barrio del Carmen Hoy, reciban un saludo amistoso De parte de su amigo Pablo Perea El sonido arcoiris Toda la banda a bailar Vamos a bailar esta noche Se llama la cumbia de las pelusas Ya llegó Ya llegó el güero del Moli Cejas Su manito Famoso chiquilín Échale peñón de los baños Échale quince de cuernavaca Ay, nada más ¿Cómo se llama, señores? Alza para Arnold Hoy festeja Su cumple De parte de su papá chino Conga Vámonos a la red De su papá San Oriente Cumbia De las pelusas Alza para Greco Para Pablo Zahir Inseparables de la ciento ochenta Échale Eso es ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Brujo! Dale pareja Para la organización Para carnes donde quiera Que se encuentre De parte de su tío Chincha Para Luis Ahí te va Para Papina Flores Chinchas Toda la banda Quince de cuernavaca Vámonos a bailar esta noche Toda la banda Chinchas Vámonos a bailar esta noche Toda la banda Toda la banda Esa noche con sonido cóndor Escucha eso Mira Reciban un saludo amistoso De parte de Su amigo Pablo Perea El sonido El sonido Arcoiris ¡Súbele! Aza para Isaacan Ayabigail Fabina Ramírez Quince de cuernavaca Aza para mano de los mafas Para Miguelito Vargas La conejita Y su marido Y sus cuñados Toda la organización Barrios El MAPE Y la banda De la Guerrero Para Lalo Fer y el Chato Las petacas En la cuerda Bonita Bernita Zaragoza Y su mami Doña Yolanda Rico 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 Toda la organización Guardios Marra Súbele pareja Aza para Aldo Y el Pomponchas El Pomponchitas Y el J.J. Chequeado Toda la banda Quince de zapatas Aza para el Rafes Ahí está va Aza para Kevin Edwin Brian Para John Jared Familia Cachana Y el Sabor Y el Sabor De la Guitarra Arra 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 Allí está el famoso Chino Conga Vámonos a bailar Esta noche Arra Rico 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 Reciban un saludo amistoso De parte de Su amigo Pablo Perea El sonido Arcoiris Hay Salsa Arra 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 Aza para el Dron Para Ceder Cucho Para Coco Yeles Panta Cenizo Jimmy Mantro Winnie Chamaco 186 Para toda la banda Sin nombre Rico 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 La banda de los gatos borrachos Memo Mauricio Miguel Javier Colonia Culco Así que se palacio ¿Cómo se llama? Aza para el rey El Buda Chure Borrego Para Q La banda cachorros Vamos a llamar Se goza Para mí es el salsa Juanita 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 Ahí es Hayro Luis Fabio Sofa Gracias por ver el video.